Cuando Gonzalo comenzó a sentarse al lado mío en el comité político, le tocó escucharme varias veces, ¿verdad Gonzalo? Hablarle de estos temas que me preocupan. Él siempre me preguntaba, Margarita, ¿cómo van los programas sociales? Se preocupaba por todo lo que faltaba, por todavía concluir. Y además, también se preocupaba siempre por ese impacto que desde nuestro trabajo de protección de políticas sociales tenemos para la población. Y claro está, para que el próximo 16 de agosto, Gonzalo y yo asumamos la antorcha de más progreso, más bienestar y de más oportunidades para todos. No hay tiempo que perder, vamos a trabajar todos, porque con Gonzalo y Margarita la victoria es segurita.